Se reconoció en conferencia de prensa el trabajo mancomunado entre el personal de salud y representantes del MICONS y otros organismos. Existen dos tines de médicos y enfermeras de cuatro que están trabajando 24 por 48 horas. Además, epidemiólogos, contamos también con estadísticas, técnicos de la inspección sanitaria estatal, operarios de vectores, psicólogos. También contamos con compañeros del Ministerio del Interior que se encuentran apoyando la labor. Un compañero del Consejo de la Administración Provincial y los compañeros de transporte que apoyan con un taxi que también funciona para las demás, para trasladar o además funciona acá. Lo otro a señalar es la participación de un grupo médico, un grupo, disculpe, de trabajadores del centro de MICONS que están conformados con 48 personas en dos tines, que conjuntamente con el equipo médico brinda la atención a todos los pacientes que son aislados en este centro. El directivo explicó el funcionamiento del centro en el cual las personas permanecen en vigilancia por 14 días. Una vez que el paciente llega para ser aislado bajo vigilancia en el centro, se le hace la recepción médica, inmediatamente se le confecciona la historia epidemiológica y la historia clínica y a partir de ahí se le desarrollan ya las demás acciones, atenciones médicas, como por ejemplo se hace un pase de visita cada 12 horas, que independientemente de este pase de visita, como también recepcionamos a personas que son con enfermedades crónicas, hipertencios, diabéticos, asmáticos, embarazadas, lactantes. Cuando necesiten los servicios nuestros que son solicitados, se los brindamos. ¿Por qué? Porque la atención médica es 24 horas en el día. Ya estando ahí, se le realizan, dependiendo a las características epidemiológicas de cada paciente, los exámenes indicados por la epidemióloga y una vez llegados los resultados de estos exámenes, en dependencia del resultado, se toma la conducta de alta o traslado hacia otro centro para tratamiento. Se aseguró que todos los servicios están garantizados para una estancia agradable y fue reconocida la disciplina demostrada por las personas que allí cumplen el aislamiento. Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.